¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas noches. ¿Cómo te va, Carlos? Muy bien, buenas noches. Ya estamos también en www.saberver.com.ar. Tenemos los teléfonos de la producción. Sí, el teléfono de la producción son 2451-3900-451-3900-452-0756-452-0756. Presentamos el Televoto de esta noche. Presenta el Televoto de Saber Ver. ATSA, Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina. Siempre presente al servicio de los trabajadores. Pilroy 192. Maderas San Cayetano de Cierrochi Hermanos. Distributores de fibro fácil, melamina maciza y superplac. Todo tipo de herrajes, cortes a medida. Panamá 1842. Bueno, tiene que ver con uno de los bloques que va a ver hoy. Van a estar acá un juez de garantías y un fiscal del Foro Penal Juvenil. Está muy en boga este argumento policial que se escucha últimamente. Entran por una puerta y salen por la otra. La famosa calecita. La percepción del vecino corriente que está viendo esta noche y desea participar. ¿De quién cree que es la mayor responsabilidad con este asunto de la inseguridad? ¿De la justicia? 452-5207. ¿O de la policía? 452-5072. La policía, ¿cómo sigue engañando a la gente? Va a las reuniones y los convence. La gente dice, es imposible, no se puede vivir, no hay seguridad. Y después terminan diciendo, la policía explicó, ahora el radicalismo que era un nuevo mapa del delito, creo. La policía sigue engañando a la gente. Cuando en realidad lo que tiene que decir es prevenir y actuar sobre la inseguridad, no lo hace. Engaña a Pichanga, los engaña realmente a todos en diferente. Inclusive también a la titular de la Federación de Sociedades de Fomento. ¿Cuánto hace que no hablaba esa señora? Salió hablando que tiene un plan de seguridad, yo no sé. Sí, de que procuran convocar a la policía para que oriente, para que dé algunos tips. ¿Para qué oriente? Cuando ellos están peleando entre ellos, para ver quién asciende y quién va. Se roban entre ellos, ¿y a quién le van a echar la culpa? Si ellos son los culpables. Se están robando entre ellos los policías de la Cámara Blanca. Es un tema complejo, ¿no? Acá está Héctor Gay, que es candidato a diputado por el partido de Narváez, que es la Frente Unidad por la Libertad y el Trabajo. Es medio complejo conocerse los nombres, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo están? Muy bien, bueno, este tema te lo dicen en todos lados. O sea, ya ha caminado un rato largo la sexta, a pesar de que recién empezaron la campaña. Ahora, una cosa es escuchar, una cosa es tener una idea de lo que pasa, otra cosa es qué hacer por resolverlo, ¿no? Sí, evidentemente no es fácil, ¿no? Lo que sí uno ve a través de la experiencia que ha tenido, básicamente del trabajo periodístico, yo no sé quién es responsable en mayor o menor medida, pero sí que no hay un trabajo en conjunto. Entre la justicia y la policía. No hay ninguna duda, este es uno de los trabajos, uno de los problemas, pero tampoco, digamos, entre las distintas patas, porque este es un problema que tiene múltiples causas, pero el servicio penitenciario, el patronato de liberados, la propia justicia y la policía, que no trabajan en bloque, eso está evidentemente a la vista. No sé si es una decisión política o no, pero que no se trabaja en conjunto, eso sí, además de las carencias, podemos discutir las... Sí, hay muchas excusas. Hay muchas excusas, no hay un solo problema. A veces la sensación es que el tema se agua por todos lados. Sí, desde el punto de vista de la policía, pareciera que ahora no es lo habitual de falta de vehículos y de personal. Por encima apareció la guardia urbana, que es una especie de metropolitana. La policía, exactamente, tiene ahí hasta ciertas similitudes fisonómicas, también, ¿no?, la identificación. Pero, bueno, y normalmente no alcanza... El problema es, bueno, está claro que más o menos el diagnóstico lo tenemos, ¿no? Digamos, no debe haber actividad más próspera en Bahía Blanca en los últimos años que el trabajo de hacer rejas. Entonces, si tomamos una fotografía o una filmación de 10 años atrás, y hoy, digamos, es impresionante el enrejado que tenemos, pero esto no pasa en Bahía. Ahora esta tarea que me está llevando a la zona... En Indio Rico, en Indio Rico quiere poner cámaras. Pero en Indio Rico, pero este... ¿Cuánto viven? ¿1200? Pero no sé, pero yo, en Indio Rico, lo que conocía era 11 Corazones, ¿eh? ¿Se acuerdan? Pero el tema es así. Cuando vas a las poblaciones chicas, te dicen, bueno, obviamente la inseguridad, y te hablan de las adicciones, de la droga. ¿En serio? Pero te lo dicen, en Patagones dicen que es tremendo. Esta semana me lo dejaron en Darreguera, cuando le preguntás a las mujeres qué problema hay, además, y las drogas. Y vos, como candidato a diputado, ¿qué podés prometer, digamos? ¿Qué podés hacer el día de mañana, si efectivamente eso es elegido? Yo, digamos, en principio prometer trabajo y llevar los reclamos y tratar de trabajar el tema. Concretamente, yo hoy no tengo, porque es un tema muy amplio, si el partido tiene, la agrupación tiene proyectos concretos, más a nivel nacional que a nivel provincial, porque este es un problema nacional, hay algunas cuestiones que se demoraron largamente, me parece que hace falta decisión política. Mira, hay dos casos concretos que se aprobaron a partir de temas mediáticos. Lo del proyecto de ley para el registro de violadores de ADN, hace tres años que está en el Congreso, y se aprobó ahora por el caso Ángeles. La ley, el proyecto de ley de trata de blancas, estuvo tres años demorado en el Congreso, es más, perdió estado parlamentario y hubo que volver a debatirlo, a partir del caso Marita Verón, con lo cual hay una mora también política en esta cuestión. Se pueden hacer cosas. El tema de la droga parece que excedía a todos esos, porque inclusive, más allá de los colores políticos, en la provincia de Santa Fe, que es una... Pero el caso de Chino Alberti llegó a la corte. Está dejándose poniendo de acuerdo a ver si lo trataba la justicia ordinaria. Sí, por el tema de cuánta droga era. ¿Cuántos kilos tenía? Pero quiero decir, Santa Fe es una provincia con un color político diferente, bien marcado, que tiene una serie de cuestiones exitosas de gestión. En el tema droga, hace agua por todos lados. Pero a ustedes, a mí me queda la sensación, ya más como ciudadano común, que hay una enorme disparidad de fuerzas, y que no hay una decisión de atacar a fondo el tema de la droga. Esa es la impresión, y como vos decís, más allá del color político, porque obviamente, del lado del narcotráfico está todo el aporte económico, todo el poderío. ¿Qué tenemos enfrente para contrarrestar eso? Sí, pero la policía... El vecino le dice a la policía que no es que no entiendo droga. Claro, hay información, no es que no se sabe de dónde viene. Bueno, ¿cuántos procedimientos importantes de droga hubo en Bahía en los últimos años? Este último, el que cayó, ¿cómo se llama? Que fueron en realidad por un tema de prostitución, en calle... Me sale Mitre, pero era la C, gasa 300, que encontraron un auto cero kilómetro importado. Pero no era una cantidad... Pero bueno, un día y medio, pero fueron a buscar prostitución, no fueron a buscar droga. ¿Cuánta gente hay en narcotráfico en Bahía? No, no tengo idea, no. Hay 50 o 60 personas. ¿Y qué hacen? Bueno, es por eso la pregunta. Digamos, porque además, yo recuerdo hace muchos años, 15 años, un día el juez Álvarez Canal, ante un procedimiento, dice, lo que se está detectando no supera el 10, 12% de lo que efectivamente se trafica. 10, 15 años atrás, era la punta del iceberg. Ahora, uno ve los pocos procedimientos que vemos antidroga en Bahía, ¿viste? Es en calle Pampa Central, al 5000, hay una bañadera, un pato de plástico, qué sé yo, y ahí están los grandes narcotraficantes. No, evidentemente hay alguna otra cosa. 150 kilos de cocaína por mes se consumen en Bahía. Bueno, cualquier chico, cualquier pibe hoy te dice que a la vuelta de tal escuela o de tal bolillo o de tal lugar se vende droga. ¿Qué hacemos? Bueno, a mí me parece que un facilismo imaginar o suponer que eso pasa porque Scioli es cómplice. No. O porque Bevilaco es cómplice, o porque Bonfatti en Santa Fe es cómplice. Me parece que tiene una complejidad mayor. Pero vos, como intendente, como dirigente político, si se consumen 150 kilos de cocaína, algo tenés que hacer. Algo tenés que hacer, alguna denuncia tenés que hacer. Es seguro que es mucho más complejo y es mundial el tema, pero tampoco uno ve una decisión política, ni de Bonfatti, ni de Scioli, ni de tanta gente, decir, bueno, este es un grave problema que va creciendo, nos ponemos al frente de esto y tenemos una verdadera cruzada contra esto. Tampoco lo ves eso, admitiendo esa complejidad. Pero, Diego, bueno, y de Naraváez, por ejemplo, que lleva dos periodos de diputado, ¿qué ha hecho por esto? Mirá, tiene, bueno, este proyecto, bueno, fuera del tema de droga, pero hay proyectos concretos. Lo que pasa, y yo lo explicaba la otra vez, la oposición en esto ha presentado proyectos concretos, pero por ahí no hay decisión política de tratar alguna de estas cuestiones. Pero desde 2009 en adelante la oposición tuvo en ese periodo de esos dos años una mayoría plena y la presidencia de todas las comisiones del Congreso. Y no se aprobó, no se aprobó, no se aprobó, no se aprobó, pero por eso excede a todas las cuestiones políticas. Es más, hasta si me decís de un nombre, y no coincidiendo y viendo lo que es la provincia de Buenos Aires, yo te diría que uno de los pocos que levantó la voz fue Scioli, frente a este tema. Habla siempre del tema, sí. Habla, por lo menos lo habla. Si eficaz no ha sido, es igual que el del... pero tampoco lo esconde. Acaba ahí a venir a hablar de la droga dual de también, ¿eh? Hablar, hablamos todos por ahí, ¿eh? ¿Vos te acuerdas cuando venía dual y cerraba el teatro de Don Bosco? Es un tema muy serio. Cuando ya vas a un lugar de 5.000 habitantes y te dice acá el problema, uno de los problemas de la droga... ¿En Tarreguera te dijeron eso? En Tarreguera, en Patagones concretamente. Entonces decís, bueno... Un Patagones un poco más grande. Es más grande, pero tiene... Patagones fuera del conurbano es el distrito con mayor cantidad de habitantes con necesidades básicas y satisfechas. En Patagones hay un muy serio problema de indigencia, de pobreza, aunque la droga es transversal a toda la sociedad. Tampoco vamos a caer en el que solamente los que consumen Paco o los que están en el Parque Ilias, la droga. Algo para que te pelees con Quiroga. El tema del trigo, ¿sí? Vos tenías trigo, tenías un... ¿Viste que ahora hay algunos que están rompiendo los hilos bolsa? ¿Viste que están rompiendo los hilos bolsa entre Sarrojo, entendiste, José Le Chávez? Vos tenés un calutito de trigo ahí por ahí. Sí, sí. No, dos kilos de harina en mi casa porque no me dieron mania. Bueno, el otro día te escuchaba vos, antes de ir a la radio mía, que después no te escucho más, por suerte, y que estabas despotrecando de que, ah, los que tenían trigo, salió el gobierno a decir y vendieron todo el trigo. No, no dije exactamente eso. Dije que a partir de la aplicación de la ley de abastecimiento como que empezó a fluir cierto trigo que estaba... Ah, estaba más encolonizado. No, no lo dije en los términos en que vos lo planteaste. La sensación que yo tengo es que si hay, debe haber algo de trigo, pero no está en manos de los productores, en todo caso... Sobre todo los exportadores y acompiadores. Claro, por ahí puede estar. De todos modos, no es el problema básico ese... ¿Cuál es el delito? Si yo tengo un silo bolsa, tengo cientos de nada en un silo bolsa. No, no es delito. ¿Entonces? No, no, porque vos podés especular. De todos modos, en este momento, con el precio que ha alcanzado, digo, no creo que ningún productor, y más vale, vos un productor, no lo vas a guardar. Si sabés que... Bueno, pero si no lo guardo, ¿qué es el delito? También es un problema, pero el problema es que están los hilos. No, tiene que ver con la alimentación de la gente. No sé si es tan sencillo que el trigo es mío y me lo guardo. No, no, bueno. El que quiere tener la tierra y cultivarle... ¿Cómo, pero cómo es eso? ...producir alimentos... No, el Estado tiene... ¿Y para qué está el Estado? Para que la gente se quede sin pan en la mesa porque vos estabas esperando un mejor precio en tu silo bolsa. No, pero ¿y por qué? ¿Por qué la gente no tiene pan en la mesa? ¿Y por qué no decidieron políticamente que había que sembrar más trigo el año pasado? Cuando la gente sembraba... ¿Te peleaba con él? Te peleaba vos. No, no, pero claro. No, no, pero... No, no, pero... No, no, pero... Pero de todos modos, pero vamos a ir. Tampoco ese es el problema central. En todo caso, eso se da por otra cuestión. 1929. ¡Uy, pero también... No, no, pero está bien. 15 millones de toneladas de trigo se haraba con arado. Ah, sí, sí. 2013, con toda la tecnología, 9 millones y medio de toneladas de trigo producimos. Después de haber sembrado la menor cantidad en 110 años. ¿Qué es lo que pasó? No hay incentivo porque hubo una serie de trabas, una política equivocada que hizo que se sembrara menos trigo. Está ahí va a pasar lo mismo, ¿eh? No, no. Y la ley de la telaraña. Ahora, pues, ¿también van a sembrar más? No, si ya se sembró. ¿Te parece? Ya se sembró ahora. Ya está jugada esta campaña. Pues, todavía podéis sembrar trigo. En nuestra zona no. Bueno, ahí en otras zonas quizás sí, pero no va a cambiar mucho. Quizás a partir del año que viene cambie. Está bien, en ese momento el trigo, yo estoy hablando de la década del 20, el 30, era prácticamente monocultivo. No había soja. Pero el problema es el desacendimiento. No hay incentivo. Y este es un problema que afecta a la zona. Porque los dos productos que más castigados han sido han sido la ganadería y el trigo. Digamos, en otro lado, el productor sojero sigue ganando plata, aunque le ponga el 35% de retención. Pero el problema es que no se sembró, porque, bueno, venimos con problemas. ¿Y el incentivo de devolver la retención a los que hagan trigo? Pero es un mecanismo muy complicado, Carlos, porque... Sí, porque hay que blanquearlo, además. Además, pero si vos querés realmente incentivarlo de movida, decís, a menos por este año, con el problema que tenemos, no va a haber retención. Porque tampoco es tanta plata que el Estado recauda por retención. No, no. Porque, en definitiva, como es lo que se exporta, es lo que excede. Si estamos cosechando 9 millones de toneladas, tenemos 5 millones, entre 5 y 6 millones para el consumo interno, es decir, ¿qué nos queda? 2 millones, 3 millones para exportar. O sea que esa retención a la exportación en materia económica para el gobierno, no es mucha plata. Entonces, lo más concreto hubiera sido, bueno, señores, este año, por la emergencia que tenemos, por todo lo que pasó, no hay retención. Ese es el mejor incentivo. Si vos le decís que te lo van a devolver los exportadores, en el año 2014, a un valor nominal y un mecanismo que no está muy claro, el productor, que tampoco entiende mucho de eso, y que lo que quiere es producir, teme que quede en el cambio. Y hay muchas transacciones negras también. Y hay uno, como en todo el negocio de la economía. ¿Vos habéis creído eso? No está bien, pero vos habéis creído eso. La economía argentina tiene un 30% en negro, este es el tema. Hoy cuando hablamos en la radio por el tema de ganancias, esta famosa discusión, está bien, qué sé yo. Pero otra de las cuestiones que está complicando es el que está en blanco. Y tenemos un 30% de economía en negro que no se puede voltear. Es muy malo eso. Además, cuidado, no mezclemos las cosas. Pero mirá, vos si tenés plata y te querés comprar un Audi cero kilómetros, 50.000 dólares al cambio oficial. No, eso es una barbaridad. A 50.000 dólares al cambio, 250.000, redondeamos, 250.000 para redondear. Si vos sembras 100 hectáreas de soja en Dorrego alquilando el campo, te quedan 50, 60.000 pesos de ganancia, pagando todo, pagando el arrendamiento, pagando la semilla, todo, 60.000. Si vos considerás que el atraso cambiario es del 20%, el tipo que compra el Audi tiene un subsidio superior a los 100.000 pesos. Es decir, que el subsidio de alguien que va a comprar un auto cero kilómetros es la ganancia de dos tipos que sembran 100 hectáreas de soja en Dorrego. Bueno, eso quiere decir que algo está mal. Soja, ¿eh? Yo puedo comprender algunas cosas porque hay que cuidar los dólares, pero que usemos el dólar oficial para que alguien compre un Mercedes, un Audi. Alguien que tiene platita. Bueno, está bien, hay cosas para corregir. ¿Qué otra cosa? ¿De qué otra cosa te vas a ocupar? No, básicamente de hacer visibles los problemas de esta región. Mira, termino justamente de charlar hace un rato con Marcelo Feliú, que obviamente tiene mucha experiencia y coincide en algunas cuestiones. Esta es una zona complicada, una zona de todo punto de vista, y a veces los problemas no son visibles en el centro del poder. ¿No los ven? Y no los ven. Somos pocos también, y este es el tema. ¿Cuál es la lógica, por ejemplo, ahora? Una inversión en Villarino, que tienen serios problemas con el agua, tanto para riego como para tomar en Médano, o en Florencio Varela, que también tienen problemas con el agua, porque el 60% no tiene agua potable. Ahora, en Florencio Varela vive un millón de personas y en Villarino viven 10.000. Ahora, yo te escuchaba hablar como periodista, ¿viste que lo he escuchado a los dos? Que hinchabas con el tema de las rutas. Ahora, no quiero que se haga y no presente un solo proyecto sobre el tema de las rutas. No, exacto. Mirá, lo estoy sufrido estos días. Ayer, la ruta, por ejemplo, la ruta 67, Juan Pihué, Pihué, Suárez, intransitable, con una cantidad de producción que sale impresionante. La ruta 51, ya la sabemos. La ruta 60, Adolfo Alcina. La 65, la zona de Ederó, Bolívar, Restruidas. El titular de Vialidad, el arquitecto Curetti, me dijo el otro día que el 70% de las rutas provinciales, de jurisdicción provincial, están con el pavimento vencido. Bueno, pero nosotros supimos acá, ¿cómo se llama la ruta de la rotonda? La Tres Vieja, la que agrada el aeroporto. No, pero la rotonda, vamos de la rotonda de Bosque Alto a la rotonda de la aldea romana. La que hizo Cafiero, que después está la prolongación de Sarmiento. Esa no tiene un cartel, una señalización y esa ciudad, y aparte está llena de pozos. No, no, es la jurisdicción nacional. Esa es la provincia. Esa es la que termina, la que después agrada Sarmiento. La 76, que cruza toda la comarca de Sarmiento, que es una ruta hermosa para ir, por ejemplo, la papelera de la 33 y salir en San Eloy, allá arriba, cerca de Pringles, tan destruida. O sea, bueno, pero... Presentar un proyecto. Pero el tema es, me parece que también, más allá de los proyectos que se presenten, hay que cambiar la financiación a la provincia de Buenos Aires. Digamos, si la provincia de Buenos Aires es el 40% de la gente, tributa el 40% y recibe una coparticipación del 20%, algo está mal. Y no es que viene de ahora. Héctor, el candidato a vencer, ¿cuál es el que es la sexta? Va a estar complicada la elección, ¿no? ¿Qué es la decida Murano? ¿La está envenenando a Feliú de la Poquitos? No, no, no. Hay, afortunadamente, buenos candidatos. Feliú, María Marta Corrado, vos, Oliver y Mauro Vargas del Frente Izquierda. Exactamente. Bueno, se verá. Pero también hay que tener en cuenta que por ahí hay una atracción importante a nivel nacional. Digamos, yo no sé. Está bien, ahora son tres boletas. Es más fácil cortarlas. Es más fácil que cuando son seis. También está complicado el tema local. Hay una dispersión a nivel local. O sea, la gente donde corta boletas, si corta desde abajo, elige o desde arriba. Es complicado. Pero lo que sí estoy convencido es que podemos hacer un buen bloque de diputados de la sexta sección electoral, de las distintas corrientes políticas, porque bueno... Y muchos de Bahía. Porque va a estar María Marta, va a estar Feliú, va a estar Nardelli, quizá hasta puede estar Aloma Sartor, digamos. Y toda es gente con la cual se puede trabajar muy bien, superado los ruidos de la elección. Pero esa es la idea. Si queremos hacer visibles los problemas de la sexta sección, digo, somos once diputados en la sexta. No es tampoco un número ínfimo que se pierde. Está bien, es noventa en la Cámara, pero once. Y noventa y dos, sí. Son once. Se puede hacer algo de ruido. Más del diez por ciento. En conjunto. Además hay gente que tiene experiencia política. Va a estar Ricardo Mochero, que fue intendente. Va a estar Rubén Grenada, que fue intendente. Entonces, digamos, hay un grupo como para trabajar independientemente. Digamos, uno llega a la política, sinceramente, para construir. Qué contentos van a estar los radicales, porque le hacen entrar dos en la sexta. Héctor, ¿Grenada y Oliver? No sé, ¿eh? Bueno, qué sé yo, Grenada es el segundo. Y a los más altos, tres, ¿no? No, no, yo digo, no tengo. Qué contentos van a tener elección. Claro, entra. Pero digo, siete, está bien. Volve a panorama, ¿qué sé yo? No, no, está bien. No, no, pero nosotros también vamos a entrar. ¿Se te cruza esa alternativa? Ah, de no entrar, no. Y, qué sé yo, con el nueve y pico por ciento, ¿entrá? Si digo, si no, ya directamente se fracasa total, pero no, no se me cruza la idea. Y a la radio puede volver. No se me cruza la idea. Bueno, a la radio no puede volver. No, no, no. Suerte. Y la próxima, un debate con todos acá, a ver si es posible, como para qué. Con mucho gusto. Para ver si esa onda así tan conciliadora que plantearse está generalizada, ¿no? De mi parte, yo vengo aquí para construir y para aportar. Me parece que no hay otra, ¿no? Quizá dentro de un tiempo te diga, bueno, no lo logré, pero lo mío va a ser absolutamente constructivo y para sumar, evidentemente. No tiene sentido pelearnos y menos entre nosotras. Ayer se lo decía la gente de Punta Alta, que cada vez que vas te dicen, no, Puerto Rosales, pero Puerto Rosales, pero el problema es que los de Guaiti y el consorcio no nos dan el espacio. Y la autonomía. Y usted, ¿qué va a hacer en la provincia? Vamos a ponernos de acuerdo. Primero hay que ponernos de acuerdo ante nosotros. Si vamos a ir a hacer un proyecto, pero estamos peleados, los de Guaiti o los de Bahía con los de Punta Alta, por un puerto que está en el mismo estuario, entonces no vamos a avanzar nunca. Vamos a ponernos de acuerdo ante nosotros y después peleamos en conjunto. Bueno, ese es el espíritu. Gracias, Héctor. Gracias. Vamos a ir a la pausa recordándole el televoto de esta noche del tema de la inseguridad que viene en el bloque próximo con el juez Mercury y el fiscal Yesari. ¿De quién cree que es la mayor responsabilidad? La de la Justicia, 452-5207 o de la Policía, 452-5072. Al cole en auto. Acordate. Baja y subí al auto siempre por la puerta que da hacia la vereda. Bahía conduce. Gobierno de Bahía Blanca. Mejorar el tránsito es fácil. Nunca, pero nunca. Estaciones en doble fila. Respeta las señales. Todos somos responsables. Programa de movilidad sostenible para el microcentro de Bahía Blanca. Honorable Consejo Deliberante. Droguería Sur, Sociedad Anónima. Empresa integral de capitales bahienses. Con garantía de calidad exclusiva del productor original. Deputados, provincia de Buenos Aires. LASI recuerda. Las principales medidas para evitar el síndrome urémico hemolítico son buenos hábitos higiénicos a diario. Por nuestras manos pasa la salud y la enfermedad. Lavarse las manos muy bien con agua y jabón siempre. Después de ir al baño, de cambiar pañales o de manipular alimentos crudos, carnes y verduras. Consorcio de gestión del puerto de Bahía Blanca. Una ciudad-puerto. 20 años conectando la región con el país y el mundo. El examen de conducir hay que aprobarlo todos los días. Más cuando te lo toman tus hijos. Hacé buena letra. Campaña de concientización vial de Tau Argentina. Farmacia Bucilacci. Servicio y atención profesional. Envíos a domicilio. Horario corrido. 4-820-113. Bucilacci. Lainez y Pareda. El peregrino. El mejor pollo argentino. Elaboración de huevos blancos y castaños. Ciencia y técnica en avicultura con servicio veterinario propio. Ventas por mayor y menor. Ponga el pan, ponga el vino y los pollos de El Peregrino. Se la rayan 2207. Artistas y grupos con mucho talento se presentan este mes en nuestro escenario. Excelentes ritmos y letras se unen con el público en la confitería de Bingo Bahía. El jueves 11 a las 22 se presenta Mariale Garayzar. Viví Julio a pleno show. Vení a Bingo Bahía. Divertite a lo grande. Recordamos el televoto de esta noche tiene que ver con el tema que vamos a abordar ahora en parte con el juez Mercury y el fiscal Gessari. La policía ha logrado instalar el discurso de, el problema es la calecita, el discurso que han tomado algunos vecinos y también hasta el propio gobierno municipal y la figura del director de seguridad, el doctor Castillo. El problema es que son, la idea es, un grupo reducido de ladrones que entran y salen todo el tiempo. En ese esquema, para usted, ¿de quién es el mayor grado de responsabilidad? De la justicia 452-5207 o de la policía 452-5072. El doctor Miguel Ángel Azad manda un mensaje acá. ¿Qué dice? Dice, si a nivel nacional hay un consumo de 50.000 kilos de cocaína por año, a Bahía Blanca le correspondería 2.000. Bueno, no sé. Así de fácil es. Y bueno, 150 por mes. Si después de hacerse inteligencia... ¿Pero dónde sale el 150? ¿Quién dijo que hay 150 por mes de consumo? ¿Cómo se arriba esa cantidad? Se supone, no hay uno que está pesando y dice, bueno, para eso. No hay una balanza como... Si después de hacerse inteligencia llegan al lugar y encuentran poca cantidad, es que alguien les avisó. Hay una causa en el Tribunal Criminal 3, donde se ordena en la sentencia investigar a la Policía Comunal de Villarino porque la droga se vendía en la misma cuadra de la comisaría. Bueno, el menudeo igualmente, no creo que ahí hubieran encontrado grandes cantidades, ¿no? El doctor Gensari se ocupa del fuero penal juvenil del tema de los menores, ¿no? Que también... Ahora se ha cortado un poco eso, ¿no? Hay menos cantidad de menores vinculados al delito, ya no se habla tanto de... Los largan porque son menores, ¿no? Las estadísticas, en realidad, se mantienen relativamente estables. ¿Son la mayoría de los casos son menores o no necesariamente? No, no, no. Las estadísticas que maneja la Fiscalía de Menores se mantienen estables, no es que la mayoría de los casos. Pero en el convenio general, digamos, los chicos, ¿qué incidencia tienen en el mapa del delito? Un porcentaje bastante menor. ¿Un 10%? No, ¿qué creo que sí? A nivel provincial no llega eso. No llega a nivel provincial. En Valladolid mantienen la media provincial. Estamos hablando de por debajo del 10, un 8%. Hay departamentos judiciales que tienen por ahí una cuota un poco más elevada, un poco más baja, pero nosotros mantenemos la media que está más o menos en ese porcentaje. De cada 10 autores de delitos, uno sería menor. Más o menos. Más o menos sería 0,8, pero bueno, más o menos sí, estaríamos más o menos en ese rango. Es mero que lo que se percibía, me parece lo que es la idea. No, pero en realidad siempre fue así. Lo que pasa es que a veces se magnificó y a veces hubo menores que cometieron delitos muy graves. Bueno, eso obviamente, en realidad la franja de delitos que cometen los menores es bastante acotada. No encontramos un menor cometiendo una estafa, una defraudación bastante compleja, ni ningún delito contra la administración pública, porque los menores, de hecho, un menor de 18 años no puede ser funcionario público, ni empleado público, de alguna repartición exacta. Pero ha habido homicidios con participación de menores importantes, inclusive los menores también, o menores. La menor que ha habido homicidios. Sí, sí, pero vos te acordás del tema, Miramar fue un problema gravísimo, también hace mucho tiempo, donde participaban muchos menores, y donde llegaban los 18 y querían conformar su propia banda y después se producían homicidios producto de eso también. Sí, una especie de autodepuración. Claro, lamentablemente. A ver, de las estadísticas bien ciertas que manejo yo, que son de 5 años a la fecha, desde que existe el fuero, homicidios hemos tenido relativamente pocos, estamos en un promedio de 1 al año, 1.2 años. ¿El chico del camionero? ¿No fue un homicidio ahí? Ese fue... Ese fue... Mataron al camionero en una plaza. Ese fue uno de los hechos. Estamos más o menos manejando uno, uno y algo, es un porcentaje que en realidad es con fracción, pero no pasa de los dos anuales. Los homicidios, consumados. Después hay otro tipo de agresiones contra la historia. ¿Y hay algún menor con mucha reincidencia que viene, que tiene 20, 30, 40, 50 hechos? Bueno, tanto como 50 no, pero sí existe, hay jóvenes menores de edad que por ahí caen en la reiteración de delitos. Se me ocurre un nombre, o el nombre Araña, que era menor. Sí. Yo no sé si es tan peligroso, porque cada vez que hacía algo lo agarraban. No sé si es tan peligroso. Yo no creo que fuera muy peligroso en ese sentido, pero sí cometió varios hechos. ¿Usted ha hablado con él? Personalmente, ¿tienen diálogo? ¿Hablan? No, nosotros hablamos con los imputados menores de edad, en las mismas oportunidades que puede hablar el fiscal de mayores. O sea, cuando uno le toma declaración en los términos del 308, la declaración del imputado. Ese es el único momento que nosotros... Hubo un chico, no sé si es este hombre Araña, que ahora ya es mayor de edad, y ya ha sido detenido con nombre y apellido. Sí, con apellido compuesto, sí. Sí. En una oportunidad donde le tenían que ponerlo en libertad, tenía el padre preso, la madre no sé qué, y tuvieron que entregárselo a un amigo que también tenía antecedentes penales. No había quien se hiciera cargo. Ahí está una connotación social de fondo, que para el que padece el delito es muy difícil de entender razones, pero viéndolo con una perspectiva mayor, es un tema enormemente delicado, ¿no? Hay dos cosas, particularmente, y esto es lo que también quería comentar cuando hablábamos del tema de los homicidios u otro tipo de delitos. Los delitos que cometen con mayor frecuencia a los menores de edad son delitos contra la propiedad. Y dentro de esos delitos contra la propiedad, en realidad, la mayoría son delitos sin violencia o con apenas fuerza contra las personas. O sea, estamos hablando de entre el hurto y el robo, que son delitos que en realidad, para el Código Penal, no son de los más graves ni de los que más pena tienen. El sistema de menores, el sistema de la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil y la Ley Nacional 2278, los pone a los jóvenes entre los 18 y los 16 años, que son los únicos que pueden ser eventualmente punibles, o sea, llevados a juicio y condenados, en una situación mucho mejor que a los mayores. Hay diferencias sustanciales en cuanto a la posibilidad de aplicar medidas de coerción personal y, propiamente dicho, una pena privativa de la libertad. Con lo cual, esa franja de delitos es cierto que se reiteran mucho, como el caso que mencionaban del llamado Hombre Araña, o del conocido como el Hombre Araña, porque eran delitos que en realidad eran delitos de una pena leve, en los cuales la ley los pone en una situación muy beneficiosa en relación a la recuperación de la libertad. Con lo cual es cierto que reiteraba, porque sí, la policía actuaba, nosotros actuábamos, pero es cierto que la ley ordenaba que tenía que quedar en libertad. Y los jueces y nosotros, la fiscalía cuando le daba la libertad, no hacía otra cosa que aplicar lo que decía la ley. Ahora, qué curioso lo que usted cuenta, porque hoy hubo una reconvención de un organismo internacional a la justicia de la provincia de la Argentina por haber condenado a perpetua a menores de edad, ¿no? Y eso fue reconvenido de una manera muy terminante, muy tajante, no sé, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sí, sí, sí. Hubo condenas a perpetua a menores de edad en la Argentina. Sí, claro, sí. En este departamento judicial no ha habido ninguno, pero sí ha habido... ¿Tiene que tirar otra ley distinta? No. ¿O eran delitos de mayor a la verdad? No, no, estamos hablando, o sea, los delitos que admiten pena perpetua son los homicidios calificados. ¿Pero se puede aplicar a un menor de edad con la legislación de hoy? En principio, según lo que dice la ley, se podría aplicar una presión perpetua. En realidad, la presión perpetua en realidad no es tampoco una presión perpetua porque no existe pena perpetua propiamente dicha, digamos. Siempre hay posibilidad y cualquier condenado o penado a una pena de reclusión o de prisión perpetua tiene la posibilidad de hacer cesar la condición de privación de la libertad y obtener beneficios y recuperar la libertad. El tema de los menores es sensible en este sentido porque se supone que las penas tienen que tener una dirección distinta o una dirección profundizada en cuanto a la resocialización y el solo hecho de pretender aplicar una pena perpetua supone la imposibilidad de resocializar, con lo cual está en contra de lo que... Sí, contradictoria. Es contradictoria. ¿Cuántos menores detenidos hay detenidos realmente privados de la libertad en un penal o no sé dónde que son menores? En el Departamento Judicial de Bahía Blanca. A ver, en Bahía Blanca no tenemos en principio un centro de... Sí, sí, tenemos. Ah, en el Regano, ¿no? El sistema que está implementado en la Provincia de Buenos Aires, en lo que es todo lo que es el sistema de responsabilidad penal juvenil, tiene distintos niveles de establecimientos. Entonces, nosotros tenemos el que sería el primer nivel, que es el nivel de contención, que básicamente son institutos de puertas abiertas, ¿sí? Que es lo que es el Valentín Vergara. Además de eso están los centros de recepción, que serían básicamente como alcaldías de los primeros días para luego buscar el destino de ese joven si tiene que seguir preso o recuperar la libertad, y los centros de contención cerrados. Los centros de contención cerrados básicamente son cárceles. Pero no están en Bahía. En Bahía no hay ninguna. Este chico que estuvo imputado en el homicidio de camionero, ¿tiene pena de privación de la libertad? Sí. ¿Y no está detenido? ¿No está en Bahía Blanca? Sí, está penado. Está penado y privado de la libertad. Y está en una institución de Marta Plata. El doctor Guillermo Mercury es juez de garantías, y ya la propia nominación de su cargo le provoca un escosor seguramente a algunos por el famoso tema del garantismo al que algunos imputan la... ¿Cuántos jueces de garantía hay en Bahía Blanca? Tres, ¿no? Tres, cuatro. ¿Usted? ¿Tenferet? ¿Calcinelli? La doctora Calcinelli y la doctora Marisa Promé. Ah, Marisa Promé. Doctor, ¿cuál es la mirada suya acá? Surgió esto de la droga, que sería también, digamos, de fondo estaría todo este asunto, ¿no? La policía dice que es la calecita, porque son un grupo que los tenemos junados a todos, pero cuando llega el momento, entra y sale. No, yo creo que, en realidad, buscar una solución a partir de eso es poco serio y responsable, y lo peor de todo es que me parece que no conduce a buscar la verdadera causa de por qué es el aumento de la delincuencia o por qué se ha agravado la delincuencia. Hoy estaban hablando con Héctor Gay del trigo. Es como atribuir la responsabilidad porque haya mayor delincuencia o una delincuencia más violenta sería lo mismo que atribuirle el hambre por el precio del trigo o por la falta del trigo. En realidad podemos, estamos desviando el eje del discurso y de la discusión si empezamos a discutir por qué el trigo está alto o por qué falta y van a surgir que el precio de los commodities, una mala política que no ha llevado a invertir en trigo, pero en definitiva si hay hambre no es por el precio del trigo. Esto es lo mismo. Si hay mayor delincuencia no es responsabilidad de la justicia exclusiva. Vamos a esto. Que evidentemente hay un mayor índice de delincuencia y que se ha incrementado el nivel de violencia en esos hechos delictivos es lo que vemos. La gente eso es lo que reclama. Veíamos hechos hace años atrás donde ingresaban a robar a los domicilios. Eso ocurría en Bahía Blanca. Sí, 10, 15 robos calificados por mes. Otro tipo de hechos en Buenos Aires. Ahora vemos que entran cuando hay gente adentro. Eso es mayor incremento de la violencia. Ahora, ¿por qué se incrementa la violencia? ¿Por qué hay mayor delincuencia? Evidentemente eso responde a una multiplicidad de factores. Uno de ellos, claro, está la droga. Sí, tal vez un buen informe sociológico, es decir, ¿por qué se ha incrementado la violencia? Pero vemos que la droga es uno de ellos, que genera además distintas consecuencias. ¿Por qué? Porque lo hace más violento al delincuente. Ese estado de alteración emocional, producto del consumo de sustancias estupefacientes, lo hace más violento. Pero además, el consumo de droga genera esa necesidad de tener que proveerse del dinero para volver a comprar la droga. Este dicho, la primera te doy, la segunda te la cobro. Eso es así. ¿Y acá se está robando para comprar droga en Bahía, según su impresión? Bueno, no, no quiero decir que exclusivamente se robe para comprar droga. Quiero decir que hay una multiplicidad de factores, eso es uno. Y además genera, es lo que hoy se comentaba en la mesa, descubrimos a los narcotraficantes, y quiénes son los que Héctor Gay decía, vemos en la bañera con el patito de goma y que están vendiendo. ¿Sabe por qué? Porque hay mucha gente que para poder consumir vende. El último es la bonese, que también hay que perseguirlo, es cierto. Pero el consumo ha generado esto entonces. Hechos más violentos por ese estado emocional, y al mismo tiempo esa necesidad de generar, de conseguir el dinero para ir a comprar más droga. Pero eso es uno solo de los factores. También una sociedad de consumo ha generado también la necesidad de proveerse de otros medios, y evidentemente también, o sea, hay una multiplicidad de factores que ha generado que haya más delincuencia y que tal vez el tipo de delincuencia sea más violenta. Ahora, generar o atribuir eso como causa exclusiva a la justicia es un error, y si no encontramos cuál es la causa, no vamos a poder, entonces, poder solucionarla. Convengamos también que a pesar de que acá es muy doloroso, porque, digamos, a uno le importa lo que pasa en su entorno generalmente, pero cuando hay una estadística comparativa, la Argentina no es de los países con más complicaciones, en ese sentido, digamos, ahí. Sobre todo en países similares o con cierta equivalencia, digamos, el nivel de criminalidad es mucho más grande en otras partes. Sí, bueno, pero nosotros vivimos acá. Uno padece lo que tiene más cerca y aspira a tener una solución. Para mí hay una cuestión que me parece importante que tenemos que aclarar. Hay pruebas. Si usted, que es un juez de garantía, que realmente se encuentra con las pruebas, tiene que decir si está bien que tenga preventiva o no está bien que tenga preventiva. ¿Hay pruebas? Es decir, nuestra justicia, nuestra policía, tiene mecanismos probatorios y para probar con la metodología que tiene el delito hoy. Para probar y poder condenar a alguien nos faltan pruebas. Usted nota que llegan gente que tiene el pedido de prisión preventiva, pero en realidad no puede quedar preso porque no hay pruebas condenatorias. Bien. En causas, obviamente, que las hay y en causas que no las hay. Y esto, yo siempre digo que no hay que sacarse el problema encima tirándoselo al del lado. No hay que, en este caso, decir no. No se puede condenar porque la culpa es de la policía porque no me consiguió la prueba. A veces la policía también hace lo que puede y no puede más. A veces lo que falta es compromiso cívico para darle más. Si yo tengo una causa donde en un sumario la policía me dice que se entrevistó con determinadas personas que no quieren aportar su identidad porque tienen miedo. Y entonces, pero dicen que la persona que fue a cometer el hecho es tal. Yo no le puedo pedir más a la policía porque hizo lo que puede. Pero no le alcanza a usted eso. Pero no me alcanza eso. Entonces, yo no le echo la culpa a la policía, pero también es poco serio, irresponsable, inconducente a buscar la verdadera causa. Que la echen a la culpa a la justicia. Para decir, yo le pasé y no me lo dio. A veces, entonces, tenemos que decir, eso, yo te entiendo, ese es tu trabajo. Vos entendeme el mío. Eso no me resulta suficiente. Porque nosotros tenemos un mecanismo de evaluación de la prueba. Nosotros no podemos, porque sería arbitrario, dar una detención o dar un allanamiento sin que tenga un sustento probatorio. Ese sustento probatorio no puede ser en este dato que la policía nos dice que alguien le proporciona un dato, pero no puede dar detalles a la persona. Un vecino me dijo que eso no sirve. Sin que una persona, juramentadamente, lo diga, eso no tiene valor. Porque si no, podemos llegar a caer en otra cuestión que es muy grave. Cualquier persona, en ese sentido, sabe que no tiene ninguna responsabilidad por poder incriminar a alguien. Bailo denuncia. Bailo denuncia. Entonces, al no prestar una declaración bajo juramento, que no tiene la penalidad para aquel que declara falsamente, lo podría hacer. Y entonces, eso no nos sirve como prueba. El canalismo también tiene que ver con nosotros, con todos. Pero si hay pruebas, hay una cosa que a mí me preocupa. Porque se esclarecen tantos delitos sexuales, hay tanta condena contra los imputados en delitos sexuales, y no se pueden condenar a otros. No, no hay tanta condena. Que es más fácil la prueba en un delito sexual que en un robo, en un robo calificado. No, por el contrario. O en un homicidio. Por el contrario, el delito sexual, cuando no hay evidencia física, es muy difícil. Acá condenaron a un enfermero que violó a una enferma, que tenía un testigo, y que hay un antígeno prostático. Tampoco hay un ADN. No hay tantas condenas por delitos sexuales, que tiene mayor difusión, es cierto. En Bahía Blanca está el 35% de los hechos denunciados de abuso, tienen sentencia condenatoria, elevación a juicio y sentencia condenatoria. El otro 65% no. No llegan, la denuncia se archiva porque no tiene prueba. No, no es tanto. Tiene mayor difusión y pareciera más, pero no es tanto. El 35% solo de las denuncias llegan a la instancia siguiente, que es la de juicio oral y público. ¿Y el de los robos cuánto? Mucho menos de 35, debe ser. Hay una cifra negra que muchos casos que no se denuncian, y entonces ahí empieza a aparecer que no aumentó el índice de criminalidad, y sabemos que hay muchos que no se denuncian. De hecho... ¿Y de los denunciados qué porcentaje están llegando a juicio? Es más o menos el mismo porcentaje. ¿Un 35%? Sí, un 35, un 40%, pero no cambia el porcentaje. ¿Y usted cuando trata de justificar su posición, dice, la legislación que tengo no me habilita para más? ¿Usted imagina la posición de una legislación diferente que le facilitara la tarea para ser más eficiente? Yo creo que tenemos que, frente a reconocer el problema. Reconocer significa darnos cuenta de que efectivamente se ha incrementado la violencia, se ha incrementado la delincuencia, que esa delincuencia es más violenta. Frente a ese reconocimiento, creo que lo necesario es empezar a construir una política, y una política donde estemos todos los actores, también el Poder Judicial, como un actor responsable en esto, poniendo los pies todos en el mismo plato. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Y ver si estamos preparados para poder hacerlo. Porque, ¿cuál sería? Muchas veces dice, si quiere, la solución de esto es poner mano dura. ¿Mano dura qué es? ¿Por cualquier delito que quede preso? Bueno, puede ser, será un tema de discusión, tendremos que sentarnos a discutir eso. ¿Ahora estamos preparados para eso? ¿Hay cárceles para eso? Cuando hablaba de los menores, ¿alguien conoce el Valentín Vergara? ¿Sabe las condiciones en que está el Valentín Vergara? Y los que no. Entonces, muchas veces, crear una política o hacer un discurso sobre una política criminal es muy fácil. Implementarla es mucha plata. Hacer un código penal es fácil, es gastar plata, es gastar papel. Hacer una reforma procesal es invertir mucho dinero. Entonces, tiene que ser la reforma, tiene que ser integrar y ver si estamos preparados. Entonces, puede ser que eso demande responsabilidad también del Poder Judicial, de la policía, de los políticos. La solución hay que buscársela, evidentemente, porque esto es un problema que nos aqueja a todos. No somos, ninguno queda exento de esto. El doctor ha sido víctima de un delito, yo también. Han entrado a su casa, a la mía, la doctora Promé también. Todos somos víctimas de delitos. Entonces, si tenemos que buscar una solución, tiene que ser una solución integral, donde se convoque a todos los actores. Seguiremos hablando del tema. Muchísimas gracias por habernos visitado. En 10 segundos. ¿Hay más mujeres imputadas en delito cometido por menores? Sí, sí hay más jóvenes. Mujeres, sí. No, no, no. El porcentaje es muy menor. Más o menos el mismo. Sí, sí, es muy menor, muy menor. No, yo diría de cero coma algo. No lo tenemos relevado justamente el tema del sexo, pero es muy esporádico que aparezcan jóvenes, chicas, jovencitas, cometiendo delitos, fundamentalmente delitos graves, muy, muy graves. Vamos al último paso, recordándole el televoto de esta noche, tiene que ver en parte con esto, de quién cree que es la mayor responsabilidad en el tema de la inseguridad, si de la justicia o de la policía, si bien quedó en evidencia que acá hay otros actores que deberán también ser motivo de alternativa, 452-5207, 452-5072. Después de la pausa, el cupo femenino, quienes son las candidatas a concejalas en Bahía Blanca, y si están porque obliga la ley o porque en sus ámbitos políticos hay reconocimiento de la militancia y hay convicción de que, independientemente de cuál sea el sexo, esa persona tiene que estar como alternativa electoral. Al cole en auto. Acordate, hay una zona exclusiva para transporte escolar. Ahí, no estaciones ni pares. Bahía conduce. Gobierno de Bahía Blanca. Si sentís que tus derechos son vulnerados, no estás solo. Comunicate de forma gratuita con el Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, 0800-222-5262. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Garantía de derechos. LASI recuerda. Las principales medidas para evitar el síndrome urénico hemolítico son buenos hábitos higiénicos a diario. Por nuestras manos pasa la salud y la enfermedad. Cocinar los alimentos a temperaturas elevadas que aseguren la destrucción de las bacterias. Escuchemos a la tierra. Ella sabe. La tierra es generosa con quien sabe tratarla. El suelo es un recurso no renovable. La reposición de nutrientes es fundamental para asegurar la sustentabilidad de los suelos. ProFertil. Nutrientes para el campo. Tu hija sabe cómo manejas. Mi hija ya sale del colegio, esperamos acá. Pero estás en doble fila. ¿Qué tiene? Es un ratito, mi mamá siempre lo hace. El examen de conducir hay que aprobarlo todos los días. Campaña de concientización vial de Tau Argentina. El peregrino, elaboración de huevos blancos y castaños. Ponga el pan, ponga el vino y los pollos de El Peregrino. Se la rayan dos mil doscientos siete. Farmacia Bucilacci. Servicio y atención profesional. Envíos a domicilio. Horario corrido. Cuatro ochocientos veinte ciento trece. Bucilacci, Lainez y Pareda. Cooperativa Ángel G. Borlenghi. De trabajo, vivienda, consumo y crédito limitada. Bingo Bahía está en la web. www.bingobahía.com Novedades, promociones, espectáculos y más. www.bingobahía.com Una nueva forma de estar comunicados. Seguinos en Twitter y Facebook. www.bingobahía.com Gelardi SRL Concesionario Oficial Honda Para Bahía Blanca y La Zona Bien, le recordamos el televote, el último tramo. La pregunta era sobre el asunto que tratábamos hace un ratito con el juez y con el fiscal. La mayor responsabilidad en el tema de la inseguridad, ¿a quién la atribuye? Si a la justicia, 452-5207 o a la policía, 452-5072. Y ahora nos acompañan aquí, a nuestra derecha, Alejandra Larosa, que es candidata del Frente para la Victoria. Gisela Caputo, que ya conocida, ha estado varias veces, es de la Unión Cívica Radical, precandidata para luego acomodar la lista en función de cómo resulta la elección con el sector del GEN o del Frente, que era el FAP antes. Y a nuestra izquierda, la profesora Marina Cano, del Partido de la Victoria, de la cual habló mucho y muy bien Gustavo Mandaral la semana pasada. Y Marisa Piñatelli, de Integración Ciudadana, que habla muy bien de ustedes. Un señor se llama Rafael del Centro, que dice qué bueno que esté de candidata a candidata. ¿En qué lugar? En tercer lugar, sí. Decíamos hoy, si no hubiera cupo femenino, obligatoriamente, ¿estarían? Mire, en mi caso particular, yo tengo la suerte de militar hace varios años en un espacio político muy plural. En Bahía nos referenciamos con el contador Andrés de Leo, tiene una visión muy particular de la militancia. Y ha decidido, el grupo político, el espacio político al que yo pertenezco, ha decidido que sea quien represente en esta elección y que integre la lista. No por la condición de mujer, sino por las condiciones que han visto, calculo que han visto lo que... Sí, sí, sí. Ustedes han sacado cuentas de lo que decíamos nosotros la semana pasada, que por ahí, de acuerdo a la heterogeneidad y las características de esta elección, lo que decía Gai, que hay muchos que pueden entrar por ahí, ninguno de los partidos, si no ubican tres, va a tener cupo femenino. Porque siempre son terceras, no son segundas, son terceras. Bueno, falta conformar la lista de radicalización. La única lista que puede quedar con un segundo lugar femenino es la de ustedes. Usted va tercera, tercera, tercera. No, yo estoy cuarta. Cuarta, bueno. Pero hay otra mujer tercera. Hay una mujer tercera, sí, el segundo es un hombre. ¿Y qué consideración tienen sobre esto? Sobre que estén... La constitución de la lista. De algún modo, en realidad, hay una obligación de que tiene que haber mujeres, pero no hay mucha chance de estar más arriba. No, en nuestro caso, en realidad, la lista se fue conformando en una discusión conjunta. De hecho, estuvimos discutiendo los lugares, si ustedes lo saben, hasta último momento. Nosotros, nuestra lista tiene más de lo que el grupo femenino exige. O sea, en ese sentido, de hecho, también eso se da en el caso no solamente de los concejales, sino de los consejeros escolares. Todas las chicas de la juventud y las mujeres que acompañan a Gustavo de Vilacua en la militancia y en el trabajo cotidiano, ocupamos un lugar de discusión. De hecho, salió de mí, de la discusión con Matías, el hecho de acomodar estos primeros lugares. Lo hablamos con Gustavo. Digo, uno ocupa un lugar que por ahí es el que le toca y de acuerdo a una logística y una técnica del armado de listas. Pero creo que va más allá, que tiene que ver con una participación y con una construcción cotidiana de lo que es la política y de lo que es el espacio político. En el radicalismo, Gisela, Lomas Artori, Virginia Linares, antes dan fe de lo difícil que les ha resultado en ese ámbito poder estar. Requiere una militancia extraordinaria para hacerse ver. Pero una es diputada nacional y otra puede ser diputada provincial. Pero la lucharon, no les regalaron nada, eso quiero decir. Sí. Voy a declarar algo antes, igual yo soy cuarta candidata, Andrea Mariño es la tercera candidata de la lista. Sí, qué sé yo, yo creo que igual corresponde a la época donde ellas también militaban, ¿no? Y la verdad que los tiempos son bastante distintos. Y no, la verdad que me pasa lo mismo que les pasa a la mayoría de las mujeres que estamos sentadas hoy en la mesa. La estructura de la sociedad va cambiando mucho en cuanto, creo que en un momento la sociedad era muy machista y hoy se va a transformar. Pero vos sos presidenta de la juventud radical, ¿no? Sí, presidenta de la juventud radical. No ha habido muchas presidentas. Bueno, en realidad sí, la mayoría de las presidentas sí fueron, sí, Ferencia Suárez Ríaz, Ferencia Lascena. Ah, claro, la última, yo tengo los ochentos. Ah, claro, claro. En esa época era más complejo, sí. Creo que de un tiempo a esta parte la participación de las mujeres en política aumentó bastante. ¿En el caso suyo cómo empezó? Sí, sinceramente, o sea, a nosotros, a mí personalmente, me basta que me hayan convocado por mi trabajo, obviamente que me haya convocado Marcelo Feliú. Así que para mí ya es sumamente importante estar en una lista y poder participar, que me hayan dado este espacio. Yo soy profesora de lengua y literatura, sí, de la juventud guirnerista también, y muy comprometida con los chicos, con la realidad socioeducativa. Sí, siempre estoy trabajando en todo lo que sean los programas del Ministerio de Educación Nacional. Este, y también fui coordinadora de políticas socioeducativas, así que bueno, este, eso fundamentalmente, este, yo me focalizo más hacia lo que es los socioeducativos. ¿Usted qué actividad tiene además de la política? Mire, además de la política, ser madre de tres adolescentes, que no es poca cosa, y en los tiempos libres entre la militancia y la familia, estoy cursando las últimas materias de mi carrera de abogacía. Y aparte de eso, en los espacios libres también que por ahí quedan, uno se dedica a asesorar, a dar una mano más a las entidades intermedias, asociaciones, fomentistas, etc. Y de 25 horas. Sí, y de la noche también. ¿Vos, Isilaya, sos graduada? No, soy estudiante de Ingeniería Electrónica, así que el ámbito de los hombres para mí siempre es un desafío. Y en la universidad, en la universidad tecnológica que también... Ah, además, claro. Que además, así que el tema de las mujeres es todo... ¿Vos, Alejandra, qué actividad tenés? Yo soy profesora de letras. Y a vos. Ella, algunas materias me quedan ahí para recibirme de licenciada. Trabajo como profesora en una secundaria, en la secundaria 20, que es una institución muy linda. Y además enseño teoría crítica en el avance, en el profesor de lengua y literatura. ¿Qué le falta a Bahía? ¿Qué le falta a Bahía? A Bahía le falta, en lo que es por lo menos en materia socioeducativa, por ejemplo, le falta lo que es la escuela primaria. Sí, si bien desde el gobierno nacional, con Cristina, con Néstor, se han implementado muchísimos programas. Falta en Bahía, por ejemplo, algo de apoyo particular a los chicos de primaria. Y así sabemos que, bueno, hoy hay papás que no pueden estar pagando un docente particular. Así que la idea es implementar el plan Mejoras, que es un programa del Ministerio de Nación. O sea, mi propuesta, nuestra propuesta, sería implementar el plan Mejoras en lo que es la educación primaria. Y además, bueno... Que no haya que gastar, exacto. Y que la gente, cuando tenga que mandar un chico particular, tenga el apoyo, en este caso, de fondos nacionales. Exacto, que funcione, exacto, sí, que funcione en escuelas, en contraturnos, en las bibliotecas populares. O sea, hay muchísimos lugares en los que puede funcionar. ¿Y en verano puede funcionar eso? Y en verano puede funcionar, por supuesto. Porque acá, como que los chicos en el verano, las escuelas se cierran. Exactamente. La idea es que los chicos, o sea, estén en la escuela, ¿sí? Así que, bueno, esa va a ser una de las propuestas. Y después, bueno, otra de mis propuestas es justamente un boleto para docentes y estudiantes. Por ejemplo, también de alumnos primarios. Gratuito, totalmente gratuito. Hay chicos por ahí que no pueden viajar a la escuela, ¿sí? Sí, ¿qué le falta a Bahía? Mire, nosotros trabajamos integrados en el frente con el doctor Boscov, que tiene un panorama amplio de las necesidades y las necesidades bahías, sobre todo. Creo que hoy día el principal problema que tiene la ciudad, y es lo que el vecino, cuando uno sale y habla, le comenta, es el problema de la seguridad. Para eso hay un plan integral de seguridad que ha desarrollado el Frente de Integración Ciudadana y que esperemos que en algún momento se pueda aplicar. En lo personal, me gustaría trabajar sobre el tema de violencia familiar, no específicamente la violencia de género, sino la violencia familiar orientada hacia la tercera edad. Nuestros abuelos sufren violencia, no hablo solo de la violencia física, violencia de lo económico, del abandono, bueno, una problemática que me parece que no tiene... Violencia familiar. Familiar. Tienes razón, donde el damnificado es el adulto mayor, que medio como que se deja de lado, y se deja de lado el tema como problemática en sí, ¿no? ¿Y eso en la municipalidad se puede abordar desde lo municipal? El municipio tiene la posibilidad de crear programas integrados, como se crean programas para la violencia de género, como se crean programas educativos, se crean programas para la tercera edad. Bien, cosas novedosas, sí. De hecho, la municipalidad tiene un presupuesto educativo que, bueno, justamente se puede destinar en la violencia, en las escuelas se está haciendo cada vez mayor, entonces nosotros también necesitamos el apoyo del municipio para tratar estas cuestiones. Yisela, bueno, cualquiera de los dos. Yo creo sobre todo, y la perspectiva y la propuesta que lleva nuestra lista, es seguir acercándonos todavía más al vecino, que es lo que Gustavo Bilaco hace desde que asumió, porque sabemos que es un intendente que escucha al vecino, que está muy cerca, que es también lo que Matías Italiano viene haciendo desde la OMIC, que también está muy cerca del vecino, primando sobre todo el interés y los derechos de todos los ciudadanos. Entonces nuestra propuesta es seguir acercándonos todavía más con obras, con proyectos, y sobre todo atendiendo a esa necesidad primaria, por ahí, que está más, que hace al problema del día a día, ¿no? A lo cotidiano y a lo que preocupa a la gente. Bueno, nosotros que tenemos la lista, ustedes, bueno, la habrán visto, saben que está compuesta sobre todo por jóvenes militantes. Todos vamos al barrio, todos estamos muy cerca de los vecinos, y lo que escuchamos es la mamá que quiere saber cómo hace ahora para cobrar ella la asignación universal, que antes cobraba el esposo, cómo hace con el nene que quiere cambiar de escuela. Entonces, estar cerca y poder dar respuesta a todas esas cuestiones que se pueden atender desde el municipio, que se viene haciendo, pero nuestra idea es maximizar y potenciar eso. Sí, evidentemente, también comparto con que desde la juventud y la militancia barrial se pueden rescatar muchas cosas y muchas propuestas. Evidentemente, trabajamos en barrios distintos, porque por ahí la problemática que nosotros rescatamos de la calle, de los barrios y de la gente, es otra y es mucho más fuerte. La gente está muy preocupada porque hay mucha juventud en la calle, que no estudia ni trabaja, y eso les preocupa mucho a todos los vecinos, a todos los padres, familiares y demás. ¿Lo expresa como un problema a los vecinos eso? Sí, como un problema y como una preocupación, porque no saben qué hacer con los jóvenes que están en la calle y que una cosa... ¿Jóvenes de qué edad, más o menos? Y a partir de los 13 hasta los 20 y largos. ¿Y qué alternativa ven que se puede gestionar? Nosotros tenemos varias propuestas en cuanto a eso. Vemos que los jóvenes necesitan hoy una contención, porque ellos deciden no estudiar ni trabajar porque están desmotivados, no están contenidos para nada, no hay ninguna institución que los contenga. Entonces nosotros una de las tantas propuestas que tenemos es una casa de arte juvenil. Entonces utilizar al arte como una herramienta de contención de los jóvenes, que esto hoy en muchísimos países se está utilizando. ¿En los barrios? En los barrios, exactamente. Entonces totalmente que analizar sus necesidades a través del arte. Están las orquestas de Villa Miramar y de Uruguay, que de alguna manera... Por ahí la idea es hacerlo un poco más global y los talleres de oficio que hoy están funcionando, algunos en la municipalidad, llevarlo a los barrios para darle más herramientas a los chicos que por ahí nosotros vemos que no quieren salir del barrio y trasladarse hasta el centro, llevarlo a los barrios. Que tengan mucha suerte. Muchas gracias por la visita. La verdad, felicitaciones, escucharon cosas novedosas y me parecen muy buenas. Yo les puedo sumar que si quieren saber más propuestas, tenemos una página Bahía, tenemos propuestas y ahí va a haber más propuestas. Y esta vez los hombres hablaron más que las mujeres. Vamos a ver el resultado del Televoto y con esto terminamos. Presenta el resultado del Televoto. Elásticos Bahía. Reparación y venta de elásticos para el automotor y toda la línea completa de pick-ups importadas. Elásticos Bahía Thompson 1340. Musu Messi, taller de carpintería. Bajo mesadas, puertas, ventanas, placares, pisos, cortinas de enrollar. Musu Messi, taller de carpintería. Drago 976. Bueno, la pregunta era de quién es la mayor responsabilidad. La mayor cantidad de gente que participó cree que es la justicia. 83,3% contra 16,7. Bueno, nos vamos hasta el martes. Hasta el martes que viene. 15 minutos de propuesta tuvimos. Muy bien. Hasta la semana que viene. Dieesis del Estado говорigen. Yocolo Madrid. spe rhoQue... 3... 2... 3... 4... 6...